¡Los levantó en los gatos! ¡Salió buscando el aire! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Qué bacaco era el Tostau! ¡Pampa vio cómo tiraba! ¡De ahí donde tropezaba! ¡Al hombre me lo ha bajado! Estresas, el sauce corriente de la sociedad rural ¡Están todos invitados! Ahí está Juancito Rodoy Los van a levantar en los ganchos, ahí están demolidos, clarios, lindos, va cogiendo el tostado, los pasos. Cuidado, cuidado con los precios. Ahí lo vamos a ver, no pasó nada. Por lo menos son todos, esperamos que nos lo hayan pateado. Va a cantar, Diego.